Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La gente, la gente logra ver sólo aquello para lo que está preparada. Toda percepción de la vida depende de su estado de conciencia. Cada persona, amigas, amigos, percibe, aprecia, ve, ve todo aquello que su intelecto está preparado para apreciar. A lo mejor por ahí el dicho es el de que nadie ve más allá de sus propias narices.